¿Cómo están amigos de Publimetro? Yo soy Natalia y en este momento yo me encuentro con Eduardo Rendón, él fíjate que es biólogo y pertenece a la alianza Telcel, WWF, que bueno más adelantito te vamos a platicar esto sobre qué trata, pero bueno en su conferencia estuvo muy interesante porque específicamente nos habló de la mariposa monarca y bueno, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Natalia, buenos días, mucho gusto, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti por la entrevista y bueno platícanos un poquito sobre cómo te sentiste primero en la conferencia, cómo viste a la gente, qué tal el ambiente. Bueno, a mí como habrán visto me emociona dar conferencias, fui profesor también de la universidad y he sido profesor en muchos niveles, me encanta el tema de la docencia, de comunicar lo que sé para que la gente tenga un conocimiento pues de lo que hacen personas como yo y de lo que sucede en el entorno natural. Entonces me sentí muy a gusto, es un escenario impactante, pero también es una buena oportunidad para comunicarle a mucha gente pues este tipo de trabajos que hacemos ahora en la alianza WWF Telcel. Exacto, fíjate, justamente hablando de ese tema, a mí me encantaría saber qué es específicamente con la mariposa monarca lo que están aportando a ustedes de forma pues no sé, ya sea educativa o cultural hacia la gente para que pues se mantenga la conservación de esa. Yo empezaría por el tema de que nuestro enfoque principal es la conservación de los bosques de hibernación de la monarca y la conservación de los bosques de la monarca, como lo decía yo en la conferencia, también tiene que ver con la conservación de los sitios donde se capta el agua que viene a la Ciudad de México, a 11 delegaciones y a 11 municipios del Estado de México que alrededor de 4.000 millones de personas aprovechan aquí en esta zona. Entonces estamos hablando de conservación de la monarca, de los bosques, pero también de la gente no sólo de la que tiene beneficios allá, sino también en una distancia importante la que se beneficia aquí. Por lo tanto el tema es manejo forestal sustentable, nosotros no estamos en contra de que se utilicen los bosques pero estos se deben de aprovechar de una manera razonable, de una manera sostenible que se dice ahora y entonces por eso estamos promoviendo cosas como la restauración a través de la producción de plantas de viveros forestales que son también trabajos fehacientemente para la gente de Jíos y comunidades que son los que también después van a cuidar los bosques y si a eso lo sumas que produjeron los arbolitos que en el futuro ellos van a ver, te imaginas el tema que le están poniendo ahora a este asunto es amor, están recobrando los bosques con los árboles que ellos mismos como sus hijos están sembrando ahí porque los vieron crecer desde semilla y eso es manejo forestal de un inicio. También estamos ayudándoles a que hagan programas de ordenamiento de lo que tienen para que lo puedan aprovechar más. Cuando digo ordenamiento de lo que tienen es cuánta superficie de bosque tienen, cuánta superficie de pastizales, cómo pueden aprovechar mejor cada una de ellas y de manera sostenible para que la biodiversidad no se pierda y ellos tampoco pierdan la oportunidad de tener usufructo, es decir beneficios de su propiedad, de su bosque. Entonces les ayudamos con estos ordenamientos y también con programas de manejo forestal sustentable. Yo digo casi coloquialmente que el día que hagamos que la gente dueña de bosques de Jíos y comunidades los cultive como si fueran los cultivos tradicionales que teníamos antes y lo hagan bien, estamos del otro lado. La gente no va a ser pobre, va a tener muchos recursos de sus bosques y todos los demás vamos a tener todos los beneficios que ellos nos estarían generando. El manejo forestal por lo tanto es la clave de esta historia. Oye, platicando un poquito de eso, justamente de la gente, de su cultura, de la educación, algo que me encantó que dijiste en la conferencia es que tú todavía no le perdías la fe a las personas, o sea que había que tenerles fe y que hacer las cosas con amor. La verdad cuando lo escuché, eso me encantó. Dime, ¿de dónde te nació esto o el decirlo? Porque son muy pocas las personas, la verdad, que presentan el problema con la solución, hablábamos de la forestación y todo eso, no están en contra, pero sin embargo tienen una solución para ello. Pero en este caso de las personas es lo mismo, no está quejándose así de, ay no, es que no sé qué, nadie les enseña y lo típico que se da, ¿no? No, todo lo contrario, tú nos estás diciendo que al contrario, tienes fe en ellas, ¿por qué? Bueno, yo creo que es un asunto de valores y definitivamente le echaría la culpa a mi madre que en paz descanse, porque con nueve hijos, unos buenos, unos malos, unos medianos, tuvo si bien prefe en todos. Y ese es un ejemplo de vida impresionante, ella murió joven, éramos nueve, mi papá trabajó mucho, pero nunca dejó de tener fe, tanto en los vivos que aún quedamos, como en uno muerto que tuvimos la desgracia de perder. Y ese como ejemplo que ella me dio de no perder la fe, por más complicado que se viera el escenario con una persona o con un entorno, es lo que me tiene ahora parado, porque no es fácil trabajar con tanta gente de ejidos y comunidad. Estamos hablando de 100 núcleos agrarios. Si a eso le sumamos que hablas con gente de los gobiernos, de los tres niveles, con gente de instituciones variadas, hay una heterogeneidad en el comportamiento y muchos son positivos, las aportaciones, las discusiones, las conclusiones, pero también muchas son negativas y negativas a ultranza. Y con todo y que eso sucede, nosotros tenemos, yo sí lo veo así como una obligación y un quehacer de, no obstante eso, seguir trabajando por nuestros objetivos. En este caso es la conservación de la monarca, de los bosques, de la gente que vive ahí. Y entonces se combinan como todos esos, se agolpan incluso esos valores, ese conocimiento, todo lo que estudié, con todo lo que tengo, que creo que es fuerte, valores, es lo que me da fortaleza para, valga la redundancia, seguir ahí porque es un tema complicado, pero creo que hemos tenido logros interesantes. ¡Wow! No, está increíble, aparte, la verdad, te soy honesta, me encantó escuchar la palabra fe en una persona bióloga, porque es muy, o sea, es muy raro que encuentres eso, ¿no? Entonces la verdad me resultó increíble porque eso no hace ver solamente la parte de ciencia o de estudios, sino también como del corazón, del alma, ¿no? O sea, de esa lucha, de ese esfuerzo, de esa fortaleza. Pues increíble, nada más así como para cerrar, ¿de qué forma nosotros como medios de comunicación, la gente que nos está viendo ahorita por medio del canal de YouTube Publimetro? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos ser parte de esta gran labor que están haciendo la WWF de Telcel? Bueno, yo diría que ustedes ya los medios, a través de mi experiencia con la alianza WWF Telcel, lo han estado haciendo muy bien. ¿Y a qué me refiero? A que se han estado informando, que no son noticias sueltas, que siempre que están junto a nosotros, vienen, nos preguntan, nos cuestionan fuerte, no es sencillo, pero en la alianza WWF Telcel tenemos un principio y lo llevo a mi oficina y es siempre hablar con la verdad. La gente en Monarca siempre descubre a quienes no dicen la verdad y yo tengo 21 años trabajando ahí y mi única fórmula es decir siempre la verdad, por más fuerte que suceda. Y esa es la clave de ustedes, los medios, si dicen siempre las verdades documentadas, aunque confronten, por supuesto, antagonismos y de eso se trata, siempre la verdad saldrá a la luz. Y eso es lo que les pido, que sigan con este trabajo que para el tema de la alianza WWF Telcel, hasta donde yo creo en estos últimos 10 años ha sido objetivo, y en el otro sentido es que estén siempre cerca de nosotros para que puedan seguirle informando a la gente, porque en la medida en la que le informen a la gente nuestros logros, sabrán que habemos gente trabajando por esto, instituciones trabajando por esto, por ellos, para que tengan biodiversidad en el futuro, la puedan disfrutar y después haya una dialéctica en la que ellos también ayuden, ya sea a través de aportaciones a la gente de ejidos y comunidades, con el solo hecho de ir a hacer turismo, con ir a comprar una artesanía, y ese tipo de historias, ir a cuidar los bosques, pasear por esos lugares, crea riqueza en los ejidos y las comunidades, ese tipo de cosas solo lo van a poder hacer a través de la información que ustedes les dan, por eso, yo creo más bien los felicitaría, y les agradezco que estén junto a nosotros, hacer el conocimiento documentado para que toda la gente lo adquiera, me parece que es lo mejor. ¡Wow! Eduardo, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, y bueno, ya lo sabes, ya sabemos cómo podemos aportar, obviamente siempre con la verdad, y una de las verdades es que puedes encontrar todos los artículos sobre la aldea digital en Publimetro, ingresa a nuestro Twitter, arroba Publimetro MX, la página web, Publimetro.com.mx. Yo soy Natalia, te mando un súper besote, y nos vemos muy pronto, y recuerda darle like, y bueno, compartir y toda la cosa a este video. Un besote, bye bye, muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.